Cámara chicos, si son ustedes Saluden a la cama, Puno York ¿Son cogoteros? ¿En serio? Que se sienten en el... Ah, sí, el tipo se va a ir, que se sienten en el banco Que aprovechen y se sienten en el banco A ver ¿Puede ser o no? Ah, sí, el de allá sí Sí, solo dos, solo dos ¡Qué monos! Que se sientan en el banco, que aprovechen, para que se sienten ¡Son cholos, ponen! Son choros, dirán Chorizos Puno York, otra cosita, Puno York, ¿eh? Ah, mira, le están tomando una foto Que se tomen un selfie, así los dos, y nos la mandan al... Mándale por Twitter, por mención Por mención Choros en México es cholos Ah, ¿en serio? Cholos en México es chol... ¿en serio? Ah, no sabía, ¿eh? Cholos y choros Verga ¿Cholos en México son... son delincuentes? Cholos Ah, sí ¿Sí? ¿Cómo que cholos? Cuidado que te funan ¿Cholos es malo? Pues yo qué sé, yo solo estoy leyendo el chat Es que cholos es de... de Perú también No digas cholos que en Perú es una ofensa ¿Qué es cholo? ¿Qué es cholo en Perú? Es que no es una ofensa, es depende, o sea, es depende... El contexto En Perú es algo despectivo ¿Cómo así? Si yo te digo... ¡Cállate, cholo! Claro, si me dices así... Ahí sí me ofendo, ¿me entiendes? Pero, pero dime qué significa No sé, depende, ¿no? ¿Cholo? No sé qué significa, cholo ¿Qué significa, cholo, chat? En México no pasa nada Oye, 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 espérate, espérate, no sé lo que es Indígena significa Depende de la intención ¡Oh! ¡No mames! Algo así, algo así Cucasabro, ya se puede suscribirte Algo así Dile ya, cholito, el Zayn ¡Ya, cholito! ¿Así? No, cállate, cholo Cállate, cholo Cállate, cholito ¿No? O sea, depende Porque hay gente que lo dice de cariño, ¿eh? Dice cholito ¿Cholito? Es como aquí cuando te dicen ¡Ay, gordis! ¡Ay, gordo! No, no, no No creo que esté a ese nivel ¿No? Pero depende del contexto Depende de cómo lo digas Cállate, cholito Si lo dices así, despectivo Pues lo tomarán despectivo Y si no Pues no Pero también como que no tiene Tiene un concepto así Acá sería como Ñero Calle, ese Ñero ¡Claro! Ñero, Ñero es más De calle, ¿viste? El que te ratea Ñero El que te roba Sí, Ñero Choro es acá Ñero Así Ñero Pero de barro De barro, así El que te pide la hora y te roba Un Ñero No, no, no Ñero El Ñero El Ñero ¿Y cómo hablas? Tendencias en Twitter Espérate Me funaron Te funaron Me ha funado, papu Me mandaron otra foto A ver A ver, a ver, a ver Tranquilo, igual no hay nada Mira, mira, mira Otra fotito de la gente Con el perro Espera, esos son los que fueron caminando Agarrados Con el perro Con el perro ahí colgado Y estos son los de ahora Estas son los de ahora Venimos sola y lo encontramos ¿Has visto? Ah, es verdad Venimos sola y lo encontramos ¿Viste que fueron Que lo encontraron? Qué bonito, eh Qué god ¿Viste? También te ven mujeres Let's go Ya veis Estamos rompiendo muchos mitos Mira, mira El de Tacna Y mira Fíjate que no son niños de tres años Este se Gena y en el que Generalmente Prevalecen los rasgos étnicos indígenas Qué god Qué god Que cuando sales del Perú Y vives un día en Gringolandia Ya no sabes que es cholo Que es mestizo Con un progenitor blanco Y otro indígena En el que generalmente Prevalecen los rasgos étnicos indígenas Yo no sabía exactamente Vaya O sea, cholo en México ¿Es ratero? ¿Cómo decir choro en México? No, 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 no Pero En México ¿Entonces? No, no, no No necesariamente te roban O sea, entonces cholo ¿En México qué es? Si no es el ratero ¿En México? En México no sé qué es Por eso En México es el ratero Y Ah, no No, cholo es alguien de barrio Ok, cholo Es un pandillero ¿Vale? Vale Y Cholo en Perú Es algo más racista Claro Es racista Sí Ajá Pero choro Choro es el bandillero Es ratero Ah, ok Es el ratero El que te roba El que te pide Prestado un sol Y te roba la billetera Ok Es para entender Las palabras de otros países Exactamente No es racista Depende el contexto Obviamente ¿No? Hay gente que dice Hola, cholito ¿Cómo estás? Y entonces Es No es racista Pero si tú dices Calla, cholo Es como aquí Yo pues gonorrea Así en plan ¿Qué hubo pues gonorrea? Tremil, hijo de puta En plan pana Y luego Y luego te dicen Cállese gonorrea Y es como Ay, espérate ¿Gonorrea no es una enfermedad? Sí Pero o sea ¿Le dicen gonorrea a las personas? Sí Te mejoró la voz Sí, yo Me estoy curando, eh Ey, es por estar conmigo O sea, ya me estoy curando, chat Para mañana Ah, oye, como A lo mejor puede ser como el marica acá Yo pues, marica Ay, sí, marica Sí, es que aquí Aquí se usa mucho marica Andy, te puedes abrigar No, así nomás En polillo Tú tranquilo Yo nervioso Sí, marica Se usa un montón Creo que a mí me da gripe un día Y al día 7 estoy bien ya No es baneable A ver, yo soy colombiana Yo tengo el pase free, eh Eh Mi cookies tiene el Colombia Paz Yo tengo el Colombia Paz Igual que los Los peruanos tienen su pase para sus cosas Los argentinos para sus cosas Yo tengo mi Mi tal El marica lo usamos mucho, sí Bro, una sopa con ajo O sea, yo no lo uso tanto en directo Por lo mismo Pero yo fuera de directo Lo uso un montón Andy, ¿te puedes encuerar? Sí, claro Ahorita me encuero, eh Tú tranquilo Así se lo manean, verga Pero tú no eres colombiano, F Ah, yo no dije nada, eh No, él dijo Mari y ya De María No, pero así no hablan en Venezuela Eh, marico No, era, sí Marico Pero es marico, ¿no? Marico, ¿cómo está marico? No, pero también dice marica Sí Sí, también dice marica Dice marica y marico Marico Y también decían algo más en En ¿El de México seguirá ahí? En Venezuela ¿Y qué es culicagao? Culicagao es como un mocoso El culicagao este ¿Sabes? Como un mocoso Culicagao Es verdad Sí, culicagao No sabes lo que es culicagao Culicagao Tipo, ves un niño y dices Culicagao Este culicagao ¿Así como las culisueltas? No, es para Es como para, no sé Como niño Culicagao 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 O sea, alguien que te llega el huevo Le dices Oye, culicagao No, no No es malo ¿Qué? ¿No es malo? Culicagao es un niño Es un niño que se porta mal Es un niño rebelde Ah, es un, es un niño Sí, culicagao Culicagao Te banean ¿Por qué me van a banear por decir culicagao? Ni idea Es como mocoso Es como decir mocoso Ah, es como mocoso de mierda No, de mierda no Es mocoso Culicagao Sí, culicagao Pero si alguien me llama culicagao Yo digo mierda A ver, ¿qué pasa? ¿Qué te he hecho? Pero es que no te lo van a decir Porque usted no es un culicagao Usted no es un niño ¿Entiende? Claro O sea, yo puedo decir Si van a ser mi culicagao Bueno, sería un poco raro Que van a ser mi culicagao A ver, preséntame a tu culicagao Eso sí puede ser, ¿eh? Pero es como decirle a tu amigo Que tiene un niño malcriado ¿Entiendes? Ah, eso aplica nada más para los malcriados Sí, es muy mocoso Culicagao Pero también se le puede decir Con amor Por ejemplo, si tú eres tío Y tienes un sobrino chiquito Le puedes decir Este culicagao Pero pues con amor ¿Me entiendes? Culicagadito No, culicagadito no Culicagao Culicagadito Es como cuando en Perú te dices No sabes ni limpiarte el oto Y estás en joda ¿No sabes ni limpiarte el oto? Suena feo, ¿no? Culicagao Suena bien O sea, en Perú aplica el tema este de Ah, este no sabe ni limpiarte el oto Se insultan con amor Pero Sí No, pero sí se limpia en el oto Es como un niño Culicagao Pero no, pues Es como decir crío Este crío Este culicagao Pero no, si estaría limpiando el oto Porque está cagado Pero yo no sé Por qué le llaman culicagao No le busques sentido a la palabra Es simplemente culicagao Es como en España Vale, que en España A los niños le dicen crío Crío Sí Y tú dices, ¿qué? Otro mes más con Chávez Humare Un saludo Culicagalitos Y dices Ah, voy a recoger a las crías Para ti todos son unos O sea, los carlitos son culicagados ¿Los qué? Sugarelu Gracias por tu cienvi Gracias Ayrton O sea, los carlitos son culicagados ¿Quiénes son los carlitos? Los carlitos pelos malcriados Sí, 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 sí Sí, son unos culicagados Ah, ya Culicagados, eh Ya tengo su palabra, eh Culicagados En Perú sería cachorro No, cachorro no tiene nada de malcriado Cachorro es tu bebé, tu hijo, ¿no? En Perú son chívoros Tu cachorrito, tu cachorrito Porque los niños pequeños se cagan Pues sí, yo digo que será por eso, ¿no? Porque, no sé Los niños pequeños Ah, claro, obviamente Culicagados Culicagados Claro, hizo un niño Culicagados Cachorro y calato es tu hijo, claro Pero no es malcriado Chivolo Chivolo pavo También di chivolo pavo Chivolo pavo Pavo de mierda, di Pavo de mierda Ahí está Ya está peruanizada la señorita, eh Ándale Oepe causa Oepe causa Firme, firme causa Chivolo 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 pavo Chivolo pavo Chivolo pavo Qué tierna ¿Cómo que qué tierna? Estoy insultando ¿Hará calor en Trujillo, chat?